En esta oportunidad vamos a escuchar al analista Jaimito, quien el día de hoy debatió con un fujimorista que al final no pudo sustentar. Jaimito mencionó que el fujimorismo dejó endeudado a la economía peruana, ha sido uno de los peores gobiernos del Perú, porque regaló nuestras empresas a las grandes transnacionales. Vamos a escuchar pasajes de estos análisis. Señor, tiene nada que ver. Una cosa es el padre y una cosa es la hija. Una cosa es el padre. El pueblo, yo mismo, yo mismo no voto por Keiko, pero si hubiera otra persona que siga la línea de fujimori, ahora usted habla de fujimori, primero le voy a hablar con relación a la educación. Fujimori sembró las bases para una nueva economía. La educación, la infraestructura, los colegios fueron modernizados gracias a Fujimori. Yo salí de un colegio de eso, gracias a Fujimori. Ahora, usted habla de la deuda externa. Es mentira de la deuda externa que Fujimori la dejó de 18 millones. Fujimori encontró a un país quebrado, un país desfasado, un país que en el... Tome nota, por favor, tome nota, por favor. Señores, grávenme en internet, pero no mientan los oyentes. Está engañando usted, señor. Está engañando. Las cifras, las cifras, las cifras va a ir al Ministerio de Economía. Las cifras, las estoy diciendo yo. Muy agradecido. Paso, retirame. Muy agradecido por su... No te vayas. Réplica, réplica, réplica. Escucha la réplica. Amigo, las cifras... A ver, a ver, señor. A ver, señor. A ver, señor. Sí, sí, señor. La cifra... La cifra... Democracia. Señor. No soy Fujimorista. Democracia, democracia, democracia. No soy Fujimorista. Amigo, las cifras... Bien, sí, sí, pero voy a darle que la palabra, pues. Bien, bien, bien. Claro. No es Fujimorista, pero va a Fujimori. Mira, mi amigo. Acá lo tengo en el corazón. Mire, mire, señor. Escuche pues. usted, en primer lugar usted no está documentado no se necesita señor, no se necesita ir no se necesita ir al ministerio de economía y finanzas no se necesita ir a la cartera de economía y finanzas este es el internet busca economía y finanzas y busca a como lo dejó la deuda externa Alan García Pérez el 90 y a cuanto lo recibió Alberto Fujimori ahí está, y a cuanto lo dejó el señor no está documentado entonces compañero dos yo te pregunto, porque entonces Fujimori se ha dejado saneada la economía y prácticamente ha desarrollado al país porque está en la cárcel entonces que salga pues porque se equivocaron, verdad pues amigo, el mismo no ha reconocido era dicho ahí está en las redes sí señor no me juzguen yo soy ladrón yo he robado y lo ha dicho ¿de dónde viene el señor ven a hablar acá tonterías? si compañero acá el señor cree que nosotros somos niños ¿qué quiere que somos? hay gente documentada amigo que Keiko no tiene que ver nada con entonces ¿por qué Keiko dice no me cambias la carta magna? ¿por qué dice eso? porque está de acuerdo por eso amigo vuelvo a repetir cada vez que hablan de Fujimori el pueblo se junta todos ¿no es? y que postule nuevamente Keiko para que se den cuenta y que postule mil veces el pueblo no se acuerda de lo que hizo en la década del 90 ¿qué hizo con los estudiantes? ¿qué hizo con los trabajadores? cientos de miles de trabajadores a la calle ¿te das cuenta? las empresas las remató a las campesinas las esterilizaron en contra de su voluntad crearon un grupo paramilitar a todo aquel que se oponía el que está hablando amigo todo aquel que se oponía al capitalismo lo eliminaban oiga amigo tú, el señor de Fujimori te participó ¿tú crees que esto iba a haber en época de Fujimori? amigo, te seguí y te desaparecía ahora los Fujimoristas acá vienen y hablan acá yo lo he torturado lo he seguido, lo he desaparecido no pues compañero por tus ideas ¿cómo vas a hacer eso? acá bienvenido a todas las ideas y si no sabes hacer prevalecer una ideología Fujimori instauró el neoliberalismo y el pragmatismo ¿alguien sabe eso? desarrollame eso pues amigo si no sabes eso puedes hablar cualquier cosa ¿quiere criticar a LAPRA? amigo, critica su doctrina de LAPRA el espacio de tiempo histórico la economía social del mercado y el Frente Único eso es lo que hacemos acá ideología pero acá amigo no atacamos a las personas entonces yo le doy una cifra y el señor me dice que vaya a Economía y Finanzas si ahí está en el internet yo le dije busque el internet y ahorita lo encontramos ¿no cree que Fujimori encontró la economía a 18.935 millones de dólares y lo dejó a 30.000 millones de dólares? eso es sanear la economía endeudar al país endeudar a los medios de producción amigo puedes engañarte a algunos pero no a todos pues bien compañero ¿alguna otra pregunta amigo? ¿alguna otra participación? sí buenas tardes Jaime este no solamente quiero hacer una este perspectiva que estoy mirando ahorita y como es ¿no? veo a los chibolos pecaretes que se toman fotos frente a la escultura de de San Martín ¿no? o sea eso da bastante que hablar como está este la inquietud de cada uno de cada uno de sus personas pues o sea hacia donde apunta las imágenes claro estamos en una plaza pública cierto y tú sabes que siempre en una asamblea hay de todo pues compañero hay gente que todavía cree en que San Martín fue héroe cuando San Martín es un mazón y vino acá a introducir ¿no? a los ingleses la corona inglesa y algo más quería instaurar una monarquía absoluta ¿y a quién emancipó? emancipó un grupo de delincuentes que hasta ahora están gobernando a los grupos de poder ahí está Romero Gran y Montero Buenaventura el grupo Vice etc te das cuenta y mira lo que han hecho con el Perón mira y hay gente que siendo pobre le gusta que lo explote le quitan la comida no dice nada le quitan el almuerzo no dice nada hay gente que le gusta feliz está amigo ¿sabe qué cosa? nosotros no estamos para estar así mira Puno mira Arequipa fíjate Loreto ¿tú sabes lo que hay ahí? oiga amigo hay una fortuna pero ¿por qué estamos nosotros como estamos? ¿por qué? ¿por qué estamos sometidos a un jornal a un sueldo a un salario de hambre? ¿por qué tú cuando compras cualquier cosa tienes que pagarle al vago al rico ¿cuánto se lleva? ¿cuánto se lleva de lo que compras? el 18% fíjate y la gente no sabe tú estudias tienes un hijo que estudia se esfuerza trabaja se enferma sigue estudiando el Estado el Estado el Estado no te ayuda a pesar que es nuestro dinero a pesar que nosotros mantenemos al Estado no te ayuda termina su estudio tu hijo entra a trabajar y el Estado va hijo ¿ya estás trabajando? sí señor ¿cuánto estás ganando? soy profesional gano 7000 soles mensuales paga a mí ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama ese robo? pero si te preguntas ¿qué hora juega el Perú? carajo ya sabes estamos fregados el impuesto a la renta primera categoría segunda tercera cuarta quinta etcétera a ver compañero no le respondas no le respondas no le respondas compañero no le respondas amigo entonces fíjate oiga tú tienes quieres una casa quieres un terreno y tú buscas una mejor ubicación y el capitalismo ya le ha puesto un precio ¿dónde quieres vivir? en Jesús María ah ahí el metro cuadrado te cuesta 4500 dólares ¿quién le autorizó a estos delincuentes robarnos la tierra y después vendernos? eso han aprendido los delincuentes te roban tu carro y después te lo venden jaja y hay gente que le gusta eso le gusta que le robe y después que le venda oiga ¿y sabe qué te dice? te vendo la tierra pero solamente vas a ser dueño del suelo pero no del subsuelo porque si abajo hay algo eso es mío jaja pero ni del suelo eres dueño porque pagas por el suelo y te dan un título el que te robó te da un título ¿qué te parece? y todavía te dice ese título tienes que servirlo ¿a dónde? a su estado de ellos ¿para qué lo escribes? para pagar toda tu vida el impuesto imperial no empresarial y si no pagas tienen un ordenamiento económico jurídico tributario si no pagas ellos esperan el monto llega ya a ver retírate con todo y título te lo quitan el embargo en este sistema no somos dueños de nada estamos sometidos a impuestos directos indirectos oiga amigo impuesto a la renta carajo y la gente no se da cuenta recién se da cuenta cuando se lo quitan recién cuando te meten preso fíjate inclusive te meten preso entonces pues compañero esto nunca fue así nunca fue así los primeros 100.000 años de la humanidad el hombre tenía en sus manos a la naturaleza fíjate después se fracturó la primera forma de explotación ¿cuál fue? la esclavitud luego el feudalismo y ahora el capitalismo primero fue por el trabajo luego la explotación fue con el producto y ahora con dinero ellos han hecho el dinero y con el dinero nos controlan ahí tienes tú la tierra tienes la comida pero si no tienes dinero te fregaste yo soy el que controlo el dinero y yo le he puesto el precio al jornal al sueldo a la salud a la vida al cuerpo yo soy el que le pongo el precio y tú tienes que ser comprador consumidor trabajador y explotado para eso te quiero nada más entonces compañero estas reuniones es para eso y acá viene gente gente que defiende el sistema y está bien pero bueno sería saber defender el sistema no saben ni han leído carajo el modelo económico del capitalismo ¿quién ha leído a Dan Smith? esa gran obra de economía la riqueza de las naciones ¿quién ha leído esa gran obra del capitalismo aquí esté? o a Milton Friedman no han leído pero defienden el sistema como el señor yo me he desarrollado amigo el señor se ha desarrollado no sabe amigo vive por vivir vivir por vivir que es no saber que es un impuesto no saber como fue la sociedad tienes que saber para saber vivir yo soy un cholo culqueño Augusto Molina vicepresidente del Instituto Cultural Tupo Jamaro y Maquia La Bastida ¿ya? y para ser sincero nosotros hemos hecho campaña por Castillo ¿por qué? porque somos antifujimoristas yo quiero referir lo siguiente hay algo que el pueblo no sabe lo siguiente Pedro Castillo en la primera vuelta alcanzó solamente el 10.8% de votos que si fueran 100 serían 11 congresistas pero como son 130 serían 14 si no fuera por la cifra repartidora Keiko Fujimori sacó 7.6% de votos en la primera vuelta que si fueran 100 congresistas habrían 7 congresistas pero por la cifra repartidora este por ciento es 10 por la cifra repartidora Castillo va a tener 37 congresistas y Keiko Fujimori la cifra repartidora no obedece a la voluntad del pueblo entonces nosotros hemos hecho campaña por Castillo con la seguridad de que a partir del 7 de junio de las elecciones entre Castillo Keiko Fujimori se sacaba porque la mafia Fujimorista y por la incapacidad de Castillo el que habla verdades no tiene que tener miedo a nadie solamente los estúpidos imponen yo vengo a exponer ideas no les digo que estoy en los fondos por el sábado mire yo cuando le pregunto al señor quien va a administrar me refiero a lo siguiente ustedes habrán escuchado hablar del cerro vamos del cerro 7 colores cuántos cuánto pagan por entrar 10 soles a la comunidad el iguano mil personas son 10 mil soles que reciben los comuneros que ha pasado los tres dirigentes de la comunidad ya están en la cárcel los dirigentes los presidentes regionales del Cusco están en la cárcel Acurio entonces cuando yo le pregunto al señor quien va a administrar entonces quien va a administrar él dice que hay abogados que abogado no es ladrón disculpen mire los policías que investigan a los delincuentes son delincuentes potenciales porque no saben la forma no solo saben la forma de ver de una banda ahora la forma de ver de toda la banda los fiscales que investigan a los delincuentes son delincuentes potenciales porque no solo saben la modalidad de uno de ellos los jueces son delincuentes potenciales por eso hay un español me dijo cuando tú buscas un abogado ponle un gato si el abogado corre es que el abogado si el investigado corre es que el apegado es un perro pero si el gato es que el abogado corre es que el abogado es una rata gracias por escucharme quiere decir que todos los profesionales puneños son ladrones ¿te das cuenta? todos los abogados ¿te das cuenta amigo? todos los profesionales puneños son ladrones mucho cuidado compañero con hablar hay que tener un poco de respeto que me diga que hay abogados que son ladrones y hay otros que no le acepto pero que me diga que todos los abogados son ladrones entonces el abogado que está arrepentiendo que está defendiendo que señor el abogado que está defendiendo a Pedro Castillo ¿qué es? un ladrón ¿verdad? ay 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 entonces compañero nosotros creemos amigo que en toda región hay gente de bien y hay gente de mal nosotros estamos con la gente de bien y eso se va a ver en la práctica y eso es lo que está haciendo Puno está sacando a los malos elementos está sacando la paja del trigo y está quedando con lo mejor y amigo pero si vamos a decir y vamos a meter a todos en un solo saco oiga amigo estamos fregados así ¿verdad? del trigo y vamos a meter Gracias.